El Subriber nos ha ofrecido hoy un gran espectáculo. El río Gabriel en sus oces y esos 40 kilómetros de distancia en la Long Race, en la prueba puntuable para el Campeonato de España, de esta modalidad, pues ha sido realmente espectacular. Y sí, el pasado jueves en nuestro programa hablamos con el director de esta prueba, el que está impulsando el Subriber por la zona, Antonio Robledo Zapa, que le tenemos aquí, Antonio Robledo Zapa de Calajari Aventuras. Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues primera jornada de esta mythical, gran espectáculo, hemos tenido de todo bueno. Sí, yo creo que ha estado muy bien porque, bueno, aparte que la gente lo ha disfrutado, no ha habido ningún percance, que eso en el río es mucho de agradecer. El río tiene sus complicaciones y hoy la verdad es que la gente lo ha llevado muy bien y el río es que estaba espectacular. Claro, aunque bajaba menos agua de lo corriente, pero la claridad de las aguas y el entorno que lo rodea, pues es que es maravilloso. Y luego, pues la competición en sí hace que la gente se ponga a remar como locos y baje en el río. Bueno, han tardado muy poco, tres horas 40 creo que ha sido el descenso de los 40 kilómetros. Ha estado muy bien, muy bien. Y eso que muchos han partido quilla. Sí, es una de las incidencias más numerosas de la competición. Evidentemente, igual esa merma de calado respecto al año pasado, pues hace que las piedras, las rocas, pues no se libren bien y que la guía es la que sufra. El percance principal, ¿no? Afortunadamente que solo antes de la guía. Bueno, yo no le he hecho la culpa al río, yo le he hecho la culpa a los superos. Las piedras están y se ven porque es un río muy limpio, entonces tienes que esquivarlas. Y luego, pues también la suerte, ¿no? Vas a ver si igual no te toca, que te toca, pero en el fondo el río tiene mucho calado como para encontrar la vena y leer el río por el sitio correcto. Pero bueno, a veces es que es inevitable. Te toca una quilla, se rompe y ya vas condicionado toda la carrera. Pero encima eso ha sido, digamos, lo que es la prueba, digamos, pro profesional, lo dan todo. Luego ya la prueba dirigida a los amateurs, 6 kilómetros, ahí no ha habido ningún tipo de incidente, ahí todos disfrutando a tope, ¿no? Bueno, la verdad es que ha estado muy bien porque realmente de eso se trataba, de bajarlo y probarlo, ¿no? Porque mucha gente apenas lo había probado y se han encontrado bien. Y mucha gente se ha sentido con ganas de continuar, de hacerlo más, ¿no? Pero bien, esa parte, ese descenso popular anima a la gente a que, bueno, entre de una forma gradual a los ríos, ¿no? Y, bueno, yo animo a que la gente entre en este mundo porque tiene su, tiene toda su, no sé, es especial, es nuevo, estás investigando, es un poco, estás en un deporte que acaba de nacer prácticamente y que te parará muchas sorpresas en un futuro. Hoy la larga distancia, mañana otra prueba y muy técnica, más muy visualmente bastante espectacular. Sí, mañana viene la parte, digamos, más técnica. Hoy ha sido la prueba del esfuerzo y mañana viene la parte en la cual tienen que demostrar a la gente sus habilidades, pues eso, porque es un circuito donde hay, lo precede un rápido, un rápido con trenes de olas y muy divertido, que podría ser de grado 3 en la escala de dificultad de ríos. Y luego en la zona donde se remansa mayo y se forman unas contracorrientes donde colocamos unas bollas y en esas bollas, pues a veces tienes que remontarlas o sortearlas y todo eso hacerlo en el menor tiempo posible. Entonces, encantado de darnos la oportunidad de sacarlo por la radio y por todos los medios que tenéis, que eso es fantástico. Bueno, Zaba, pues agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Disfruta de, bueno, de tu creación, de esta mítica, junto con tus amigos y compañeros de rutas, ¿no? Y de trayectos por los ríos. Muchas gracias y, bueno, invito a que la gente se anime a hacer cursos, que nos llamen. Nosotros somos Kalahari, como el desierto, Kalahari, kalahariaventuras.com y ahí pueden contactar con nosotros. Hacemos cursos de iniciación, cursos ya más técnicos, hacemos expediciones de dos días en Padel Sur, bajando por el río, acompañando una balsa de rafting, hacemos muchas cosas y, vamos, encantado de difundir este nuevo mundo. Pues gracias, Zaba, enhorabuena por todo. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.